Hoy hacemos una ensalada riquísimo. Necesitamos una cuchara, un cuchillo, un exprimidor, un tazón pequeño y un tazón grande. Los ingredientes son pepino, tres tomates, dos limas, una manzana, miel, vinagre blanco, sal, pimiento y aceite de oliva. Ahora vamos a captar los limas, pero para que tenga más zumo vamos a hacer así. Ahora lo ponemos en el tazón pequeño. Después ponemos dos cucharas de miel, dos cucharas de vinagre blanco, poquito de sal y poquito de pimiento. Ahora mezclar bien. Cuando ya les queda muy bien ponemos dos cucharas de oliva, de aceite de oliva. Ahora vamos a cortar estos. Cortamos en pequeñas piezas. De pepino solamente necesitamos esto. Cortamos en pequeñas piezas. Ahora ponemos la mezcla. Mezclar bien. Ponemos en el frigorífico para media hora. Después de 30 minutos mezclar otra vez. Ahora nos lo disfrutamos. ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo!